Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Víctor Exotics. Hoy vamos a hablar de lo que ya habéis visto en el título, de acondicionadores de agua para nuestros animales. Aquí tenemos dos productos, de los que yo creo que son de los mejores, y uno es de la marca Zomet y otro de la marca Tetra. Vamos a empezar con el que tiene este color tan chulo, que es el de Zomet, que se llama Reptisafe, y bueno, pues es un acondicionador de agua. Pone para serpientes, lagartos, tortugas de tierra, tortugas de mar, anfibios, cangrejos y alácnidos, o sea que básicamente vale para todos nuestros animales. Esto es un producto más recomendado para echarle en el platito a nuestros animales para que ellos lo beban, porque remueve instantáneamente el cloro, el amoníaco, bueno, aquí lo podéis leer más o menos, también pone que agrega electrolitos, incluido el calcio, ayuda a la reatracción de recién llegados, bueno, reduce el pH. Vamos, es un producto que está muy bien, y esto lo que hay que hacer es agregar un par de gotitas a cada cuarto de litro, o sea, una taza, pues cada taza una gotita se le echaría, para que se vea más o menos la medida. Y este es el que sería para el consumo, ¿vale? Aquí lo tenéis, Reptisave. Y vamos con el siguiente, que es de la marca Tetra, y se llama Aquasave. Este es un producto que pone que es agua del grifo segura para los peces. Entonces, vamos, que lo que hace es dejar el agua del grifo en un agua perfecta para que vivan nuestros peces, nuestras tortugas, y pone que lo que hace es que mantiene el agua y los peces sanos gracias a una combinación de vitaminas, biopolímeros naturales y oligoelementos. O sea, que esto lo que hace es poner unas bacterias que son beneficiosas para los animales. Y aquí se ve, pues, un nivel, para que se vea, pues, lo que nos queda de producto. Y aquí, mira, os voy a enseñar lo que es el aplicador, que más o menos lo que hay que hacer, pues, es echar una rayita por cada cuarto de litro. Una rayita de las que antes hemos visto en el lateral. Y antes, pues, mira, se me ha olvidado y os voy a enseñar cómo es el aplicador del Reptisave también. Y aquí se puede ver, ¿vale? Decir que el producto de AquaSafe de Tetra no es apto para el consumo, ¿vale? Sería este, el Reptisave. Y vamos a ir dejando el vídeo ya por aquí, que me pilla la música. Espero que os haya servido el vídeo, que os haya ayudado. Y lo compartáis para que pueda ayudar a más personas. Y como siempre, ya sabéis, vídeos nuevos cada semana en vuestro canal, Tictor Exotics. Suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 Gracias.